Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mis... Hey que roba amigos de YouTube aquí Amos y Droid estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión les vengo a traer un juego bastante interesante que es una copia idéntica Bueno casi idéntica te voy a explicar porque no es tan idéntica pero muy parecida a los Sims Mobile Y pues cabe mencionar que para hacer una copia y demás está más pesado de hecho Aunque gráficamente se ve un poquito menos detallado que los Sims Es más o menos parecido pero los modelos tienen menos polígonos que en los Sims Entonces es curioso que a pesar de tener un poquito menos de detalle el juego pesa más Pesa 101 megas gente Es gratis en la Play Store y este juego lo descubrí por mi compadre Gaming Express Cual dejaré su video en la descripción para que pasen y lo chequen La verdad que pues estuvo bastante interesante cuando lo vi dije Mmm interesante los Sims Y aquí pues en el canal les gusta muchísimo este tipo de juegos Y la verdad que dije vamos a ver que tal está, ver que tal funciona y demás De momento me di cuenta de algo muy importante Primer punto en este video con la pues mini review que les vengo a traer Es que el juego no está disponible aquí en México y creo que en muchos países Está en la Play Store gratis pero todavía no se puede descargar aquí O quien sabe si cuando estén viendo este video ya se pueda Pero igual siempre dejo el link de la Play Store en la descripción Por si quieren bajarlo desde ahí como les comento es gratis Si de momento no pueden les traigo la otra alternativa que siempre les traigo Que es APK Pure o APK Pure como le dicen muchos Y esta página ya saben que siempre se las dejo porque ahí pueden bajar Todo este tipo de juegos sin ningún problema Ya que en este no puedo dejar directamente el APK porque no es un APK sino que es un XAPK Y este archivo pues nada más se puede instalar con APK Pure Simplemente van a dar el link que dejaré en la descripción Ya tienen que tener una aplicación de APK Pure instalada También la pueden descargar directamente de la página O van a cerrar aquí el link que tienen que darle clic Para que ustedes descarguen esta aplicación Una vez que la descargan simplemente le dan clic a Download con APK Pure Como lo está haciendo aquí en pantalla Y automáticamente APK Pure se va a abrir y va a ir instalando Una vez que ya pues termina la descarga el juego se va a instalar Y todo sin ningún problema No tienen ningún tipo de restricción y nada pueden entrar sin ningún problema Y pues este juego se comporta idéntico a los Sims Con un poquito menos de opciones en mi opinión Ya que al principio para crear tu personaje pues Si hay varias opciones pero no tantas como en los Sims Y pues te permite obviamente crear hombre, mujer, ponerte un nombre Ya sea el tipo de cabello, tipo de ropa, color de piel, color de ojos, color de ropa Accesorios, etcétera Como les comento le faltan un poquito más accesorios como en los Sims Pero igual pues está interesante porque apenas va saliendo Posiblemente después le agreguen más cosas Y a lo que me di cuenta de esto es que también acá Directamente cuando entras al mundo Vas a darte cuenta que ya tu casa está enorme O sea en los Sims generalmente empiezas una casita medio modesta Después vas comprando más cositas Agregas cosas La vas expandiendo y todo esto Acá no Acá directamente la casa ya está muy grande Posiblemente creo que se puede expander No he checado eso pero imagino que también Aunque ya la casa que te dan al principio está enorme Y ya como pueden ver al principio Desempacas todo súper rápido Y trae ya cama Trae decoraciones Trae muchísimas cosas Ya no como en los Sims Que en los Sims está un poco vacío cuando comienzas A veces es como que tienes que ir comprando todas tus cosas y demás Pero acá ya trae muchas cosas También puedes comprar más cosas De hecho este Al principio te van enseñando que tienes que trabajar Que tienes que Pues como que Tocar el lado creativo de tu personaje Para poder empezar a trabajar Con la primera cosa que te piden Que es hacer una pintura para tu vecina La cual te ayuda a empacar Y esta pintura pues te la compra Es como que tu primer trabajo Con el cual vas a poder comprar un horno Con el cual vas a poder empezar a hornear Y posiblemente en un futuro vender pastelitos y demás Aunque también la ciudad Pues está bastante grande Y a lo que estuve checando También se pueden conseguir trabajos en ella Hay este Trabajos típicos Que la cafetería Que si en la librería Que demás Pero también me di cuenta Que hay una especie de podio Como para cantantes Y creo que en este juego También te puedes convertir en artista Pues si es que tu quieres Entonces pues Tiene todas sus opciones ahí O sea cada quien decide El camino que va a tomar Aunque al principio el juego Te obliga Por así decirlo A que haga la pintura Y todo esto Pero después tu eres libre De hacer lo que quieras Y la verdad que A lo que estuve checando Pues está bastante completo El único detalle Que pues Dos detalles que he notado Es que No está disponible Pues obviamente En muchos países Igual pueden bajar de APK Pure Y también otro detalle Que noté Es que pues está en inglés Entonces nada más está en inglés Y los Sims está en español Y mucha gente Obviamente pues Se va a decantar O va a preferir más Ir por los Sims Si quieren checar El de los Sims Ya hice un video en el canal Del juego de los Sims para Android Ya hice dos o tres Más o menos Y está muy bueno De hecho también se lo recomiendo Pero este Es una opción Para quien quiera probarlo Tengo entendido que Y a lo que estuve checando Que este juego A pesar de ser un poquito Más pesado en tamaño Pide menos requisitos Que los Sims O sea puedes correr Un teléfono más o menos De gama media baja Y no va a dar tanto lag Ya que mucha gente Me comentaba que los Sims Móvil Les daba lag En teléfonos de gama media baja Y se veía muy pixelado Y pues este Es un poquito más ligero En ese aspecto No está tan intenso Gráficamente Entonces pueden probarlo A ver que tal les funciona A ver que tal les corre Acá las dinámicas No son tan iguales Son parecidas O sea de que La creatividad La felicidad Las relaciones Pero es un poquito diferente La manera en la cual lo toman No tanto como los Sims Y pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo por este video Espero les haya gustado El link de descarga Va a estar en la descripción Y de vuelta Gracias a mi compadre Gaming Express Que pues Lo subió a este juego Justamente ayer Entonces Está bastante bueno Y pues se cuidan Me abrazo gigante Y bye Bye